Pedro Sánchez enlaza a un órdago para cerrarse al poder con su amenaza de dimisión. Señor Jara, muchas veces cuando uno juega al Murs y se echa un órdago, tiene dos pitos y está jugando a la grande. ¿Y en este caso cree usted que Sánchez está echando un órdago para preparar una especie de autogolpe? ¿O es que hay información que puede venir de lo que se ha descubierto del sistema Pegasus que puede ser de tal gravedad que le tumbe? Vamos a ver, yo creo sinceramente que cuando él abre la posibilidad de marcharse es porque lo está sopesando seriamente. No sabemos cuál es el precio de irse o de quedarse. Él puede amenazar con todo lo peor y sabemos que es capaz de lo peor. Lo hemos visto todos estos años a poco que hayamos estado pendiente de la actualidad política. Pero también es verdad que a lo mejor está comprando paz judicial para dentro de dos, tres años cuando esto empiece a estallar en serio y por acordarnos de un caso escandaloso para el PSOE como el ERE con 700 millones de euros defraudados a la Hacienda Pública Española pues han tardado nueve, diez años en esclarecerse los hechos. Es decir, realmente la justicia española es eficaz a pesar de la politicización que hay en muchos estamentos pero es muy lenta. Entonces a lo mejor está comprando esa paz en estos días o informar a su majestad el rey de este movimiento para que al final queden humo de pajas yo creo que sería un paso erróneo. Lo que ha hecho a nivel internacional es que ha puesto a su ex mujer, iba a decir, no, creo que no, a la ex segunda dama del país la ha puesto en los titulares de medio mundo. ¿Por qué? Porque la noticia no es que él se lo esté pensando por amor sino que a lo mejor se va como consecuencia de un escándalo o de un presunto escándalo económico en las medianías, las cercanías del poder político socialista de Sánchez. En fin, esperemos que no haga como Espinosa hizo este verano. Voy a cuidar de los niños. Me voy con Begoña por amor. Esperemos que haga como Espinosa. No, no, Espinosa se ha ido con el turronero. No, no, no. Ah, pero que se vaya a Sánchez con el turronero y no le dé paz. Bueno, no le disemos esas cosas al turronero, pero lo arruinas seguro. Pero es decir, que ponemos excusas fatuas que son inverosímiles, que son mentiras, como todo lo que es en Sánchez, como en su momento hizo Espinoza de los Monteros, puso a los niños de excusas para irse. Está poniendo el amor de Begoña, el acoso, para realmente hacer, pues humo, o sea, hacer una pantalla de humo y quitarse de en medio.